Con motivo del 20 aniversario de la Gamecube se me ha ocurrido haceros un tutorial para poder emular vuestros juegos de Gamecube y Wii en vuestro PC de forma fácil y sencilla. Si tenéis un PC de bajos medianos recursos le podéis sacar mucho partido a este emulador. Así que nada, espero que os guste mucho y no os perdáis ninguno de los pasos. ¡Empezamos! Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y esta vez os traigo un emulador de Wii y Gamecube que se llama Dolphin. Así que si eres un amante de los juegos de Nintendo y la Gamecube y la Wii te gustan, no deberías perderte este tutorial. ¡Arrancamos! Bueno, para empezar con este maravilloso tutorial lo que vamos a hacer es ir a la página de Dolphin a descargar lo que es su programa. Lo primero, antes de nada, muy importante, os dice que instaléis Visual C++ 64-bit. Yo ya lo tengo instalado, así que vosotros le dais aquí al enlace, lo instaláis, que es siguiente, siguiente, siguiente y avanzáis al siguiente paso. Por un lado, tenemos las versiones beta, que es decir, son las últimas versiones pero no están muy probadas por los desarrolladores. Podéis utilizar estas versiones porque incorporan los últimos cambios, pero también pueden traer bastantes errores. Si te apetece probar los últimos cambios, te recomiendo esta opción. Si no te apetece probar estos cambios y encontrar errores, tenemos esta segunda opción. La segunda opción sería ir a versiones estables y bajar la versión 5.0. Lo que pasa es que esta versión es de hace 5 años y 11 meses, es decir, va a haber muchas cosas que no estén incluidas. Pero bueno, la aplicación funcionará de forma correcta. Si tu opción es esta, pues simplemente le das a Windows 64, lo bajas y ya está. Si por el contrario quieres probar las últimas funcionalidades, le das a Windows 64 también. Bajamos lo que es el archivo, que está comprimido en 7z. Y una vez descargado, lo descomprimimos con WinRar, botón derecho, extraer. Esperamos que descomprima. Ok, aquí ya tendríamos nuestro programa Dolphin. Yo lo voy a nombrar Dolphin y lo voy a mover a mi disco duro de videojuegos. Bueno, una vez copiado, abrimos la carpeta y vamos a copiar las ROMs. Ok, copiamos la carpeta ROMs. Yo lo suelo copiar siempre donde los emuladores, lo podéis copiar en cualquier directorio. Pero a mí me gusta tenerlo así organizado. Vale, y una vez copiado las ROMs, lo que vamos a hacer es arrancar el programa. Ok, lo que haríamos es abrir el programa ejecutando Dolphin.exe. Y lo primero que vamos a hacer es configurar. Si tenéis un procesador de doble núcleo, tenéis que activar esta opción. Ok, luego si queréis mostrar que estáis jugando en Discord a Dolphin, pues marcando esta opción también. Pero si lo queréis desmarcar, no pasa nada. El límite de velocidad, podéis ponerle un porcentaje. Si queréis que vaya a más FPS, pues le pondríais un 200%. Lo único que, claro, la velocidad del juego va a ir descontrolada. Luego tenéis la actualización automática. Le ponéis la beta. Como esta es una beta, le ponéis una vez al mes. La establezco una vez al año y la de varias veces al día. Luego, por otro lado, en interfaz tenemos en idioma, el idioma del sistema. Que como yo lo tengo en castellano en Windows, pues se me ve en castellano. El resto de opciones las dejamos por defecto. En audio dejaríamos el DSPHLE y el motor de audio QV. Luego en rutas añadiríamos nuestra ruta de las ROMs. Como yo la he añadido al directorio donde tengo el emulador, pues simplemente es añadir el directorio ROMs. Seleccionar carpeta. Y como veis, ya me aparecen ahí los juegos. Luego en el apartado del Gamecube, pondríamos el idioma del sistema en español. En Wii podríamos usar el modo PAL60, activar salvapantallas, insertar tarjeta SD y permitir acciones de escritura de la tarjeta SD. También podríamos el idioma en español y la relación de aspecto en 16 novenos. Sonido estéreo. Y en avanzado lo dejaríamos todo tal y como está. Ahora bien, cerramos esto y vamos a la parte de gráficos. En la parte de gráficos tenemos varias opciones. Tenemos los drivers de OpenGL, Direct3D 11, el 12, Vulkan y estas dos opciones dibujadas por software o nulo. Yo seleccionaría Direct3D 12. Pero si tenéis algún problema, pues podéis jugar con estas propiedades. Luego seleccionaríais vuestra tarjeta gráfica, si la tuvierais. En relación de aspecto, yo le pondría estirar a la ventana. Es decir, que ajustaría el juego al tamaño del monitor. Lo pondría en empezar pantalla completa. La sincronización vertical desactivada. Pondría mostrar los FPS para ver si tenéis algún problema. Algunos juegos irán a 30 FPS, así que no os asustéis. Luego, por otro lado, en compilación de sombreadores seleccionaríamos especializados predeterminados. Podéis jugar con aver shaders exclusivos o híbridos. Pero bueno, para mejor rendimiento serían especializados. Luego en la parte de mejoras tenemos aquí lo que es el escalado. Yo lo pondría a 1080, que es el tamaño de mi monitor. Pero si lo queréis poner a 5K, lo podéis poner. Lo que pasa es que no vais a notar mucha mejoría. En el solizado de bordes yo lo tengo en 8X y el filtrado en 16. También tenéis que jugar con esto en función de vuestra tarjeta gráfica. Tened en cuenta que mi tarjeta gráfica es bastante buena. En efecto de posprocesado seleccionaríamos FXAA. Pero podéis desactivarlo si veis que os valen. Copia del FBA escala, arreglo para pantallas panorámicas, forzar 24 bits de color, detección arbitraria midmaps y desactivar filtrado de copia. El resto por defecto. En arreglos temporales yo creo que esto va tal y como está. Yo le he puesto decodificar texturas en GPU porque la tarjeta gráfica que tengo es potente. Pero bueno, podéis ir jugando con esa opción. En avanzado igual lo dejaríamos todo por defecto y le daríamos a cerrar. Vale, ya teníamos configurado lo que es nuestro emulador y nuestras propiedades gráficas. Ahora vamos a configurar el mando. Para ello, si vas a usar un mando de PS5 o de PS4 en el PC, os recomiendo que os instaléis DS for Windows. Tenéis un tutorial ahí arriba donde os explico paso a paso cómo hacerlo. O sea, arrancamos el mando. Ok, y una vez encendido y sincronizado con el PC, vamos a ir al apartado de mandos para configurarlo. Para ello le damos a configurar el mando de juego estándar. Y aquí veis el mando. Ahora vamos a configurarlo. Para configurar nuestro mando tenemos que seleccionar Sony DualShock 4 Gamepad. Y ahora seleccionamos las opciones. Vais configurando botón a botón. Ok, y una vez configurados todos los botones, como veis se mueven los cursores. Y donde aprietas los botones vamos viendo las opciones que se van activando. Una vez terminado esto le damos a cerrar. Hecho esto, ya simplemente tenemos que probar los juegos. Vamos a abrir un juego para hacer una prueba y que veáis cómo funciona con el mandito. Por ejemplo, el Super Mario Kart de la Wii. Como veis el mando funciona perfectamente y el juego se ve bastante bien, la verdad. Bueno, ya habéis visto que este juego de Super Mario Kart de Wii funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer la prueba con un juego de Gamecube. Como veis en los FPS marca 30, pero es algo del juego. Así que no penséis que es porque el juego vaya mal, sino que el juego va a 30 FPS. Como veis el juego responde perfectamente al mando sin ningún problema. Ya veis lo fácil que es. Y nada, con esto ya podéis disfrutar de vuestros juegos favoritos de Gamecube y de Wii. Espero que os haya parecido sencillo y rápido de instalar y configurar este emulador y que disfrutéis de los mejores juegos de Wii Gamecube en vuestro PC para sacarle el mejor partido. Ahora bien, si tienes alguna duda o comentario que hacerme, déjamelo ahí en la caja de comentarios que yo te responderé lo antes posible. Si necesitas más ayuda o no encuentras algún archivo, tenemos un Discord también ahí abajo en la descripción del vídeo donde te puedes unir y estaremos encantados de ayudarte. Se agradecería mucho un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!